Sensual, un movimiento sensual, sensual, un movimiento muy sexy, sexy, un movimiento muy sexy, sexy Y aquí se viene azul a azul con este baile que es una bomba Para bailar esto es una bomba, para gozar esto es una bomba, para menear esto es una bomba Y las mujeres lo bailan así, 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 así todo el mundo Una mano en la cabeza, una mano en la cabeza, un movimiento sexy, un movimiento sexy Una mano en la cintura, una mano en la cintura, un movimiento sexy, un movimiento sexy Y ahora empieza a menear, suavecito para abajo, para abajo, para abajo Sensual, un movimiento sensual, sensual, un movimiento muy sexy, sexy, un movimiento muy sexy, sexy, sexy Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba Para bailar esto es una bomba, para gozar esto es una bomba Todas las mujeres nos bailan bomba, todos los hombres nos bailan bomba Todas las radios nos ponen bomba, las discotecas nos ponen bomba Todas las gente nos bailan bomba, pero todo se acaba Acaba y acaba, 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 acabalo y acaba Acaba, 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 acabalo y acaba, 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 acabalo Acaba, 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 acabalo y acaba, acabalo, acabalo la vaina ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!